Vamos a la calle Barbera porque me tuve Tinturía Se va la nave, se va la nave, se va la nave Último día de vida del tiempo No sé si fue buena idea Lo quiero mucho, al fuera Chile No sé si fue buena idea No sé si fue buena idea